La ventaja de estudiar una maestría online me ayudó mucho, ya que no sacrifiqué mi trabajo, podía estudiar los deberes hacia la noche, las clases, la mayoría veía grabadas, pero eso me ayudó a obtener más conocimientos. Mi nombre es Paula Urquizo, estudié la maestría de Dirección y Gestión Financiera. Trabajo actualmente en la agencia de tránsito, tengo el cargo de técnico de atención al usuario. Unir nos ayuda a tener la vida laboral, personal y académica, poder combinar las dos con docentes que nos puedan transmitir conocimientos necesarios para la vida laboral. La figura que tiene Unir de los tutores es magnífica. Era una persona que te llamaba, te daba palabras de aliento, te motivaba. Era una persona que por teléfono te podía motivar. La maestría abarcó todos los deseos que tenía. Mi plan de estudios fue muy completo en el aspecto financiero, en tesorería. Abarcó lo que estaba buscando para que me ayuden a buscar fuentes de trabajo aquí en el Ecuador. Estudiar una maestría en Unir vale la pena porque nos ayuda a buscar fuentes de trabajo o conseguir mejores puestos en las empresas que trabajemos. A las personas que quieren estudiar en Unir, yo les diría que sí, que estudie, porque podemos combinar la vida personal, profesional y académica y por las facilidades y el nivel de conocimiento. La maestría que cursé en la Unir Dirección y Gestión Financiera me va a ayudar a tener más conocimientos, a poder ser una persona competitiva. Yo soy Unir. 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 Unir.